¡Ay, a la chingada! Fíjate, me encanta el Gibson, me encanta el Gibson Y dije, a la chingada, vamos a quitarlo y llévenlo a mi casa a México Que lo van a tirar, el Gibson en septiembre Lo van a tirar, pero ya tengo yo negocio de cascajo Venta de cascajo y varilla, ¿no? Oye, un aplauso a usted Fíjense, me siento raro en el Gibson Porque hay un chingo de gente, pero como hay un chingo de butacas De repente digo, puta, hay como 2100 personas y se nota vacío Oigan, le voy a hacer la cena para... ¡Órale! ¿Cómo están? ¿Por qué no se acercan aquí? ¿Por qué no se acercan para estar aquí en confianza? Oye, se la mama, ¿por qué no es un lugar más grande? Oye, no, es que te voy a decir una cosa Nunca se venden en aquellos lugares Se venden cuando viene Chente ¿No? Se la venden el pinche, el teatro está para cuando viene Chente ¿No? Oigan, me da mucho gusto estar aquí con ustedes Buenas, buenas, ¿está embarazado usted? ¿Sí? ¿Y para qué chingada nos viene embarazada? Que ese es su casa donde le puso ahí Ahí donde le puso Ahí, ahí donde estaba Ah, 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 ah ¿Es su marido? ¿Sí? ¿O es el chofer? Ahí sí No, es su marido ¿Cuántos hijos tiene? Uno Ah, ¿uno y este o este? A ver, a ver Dice, uno y este A ver, ¿uno y este o ese? Uno y este O sea que ya van varias veces que le pone Eh, fíjate, me encanta el Gibson Me encanta el Gibson Y este, y dije Chingada, vamos a quitarlo Y llévenlo a mi casa a México Que, que, que lo van a tirar El Gibson en septiembre Lo van a tirar Pero ya tengo yo negocio No les olvide visitar Galatyview.com Like en los videos de YouTube